Fueron clausuradas en Huancayo por distorsionar su giro de negocios, permitir el ingreso de menores de edad y por no dejar que las autoridades realicen la fiscalización dentro del local. El primer local intervenido fue la discoteca Tubay, ubicada en el girón Huánuco 575. Este local, sin ningún tipo de autorización, amplió su actividad económica de videopub a discoteca, por lo que procedieron al pegado de afiches de clausura y notificar a los encargados. El primer local se ha clausurado por haber ampliado la actividad económica sin la autorización. La autorización tiene para vida un papo, pero sin embargo viene funcionando como discoteca. El segundo local se ha sancionado por permitir el ingreso de menores de edad, por lo cual también se ha generado un alto iniciativo, es el día de hoy que está ejecutándose dicho alto iniciativo a través de la oficina de su voto. La segunda discoteca intervenida fue el local nocturno conocido como 360, ubicado en el girón Libertad 771, de propiedad de la empresa Inversiones Big Bang e IRL. Este centro de diversión, que funcionaba dentro de un hotel, fue sancionado por permitir el ingreso de menores de edad a la discoteca. Ningún encargado se presentó al momento de la clausura. Es una clausura temporal por 60 días, los demás locales de igual, son 60 días que deben acatar los señores, toda vez que ya la infracción es una sanción que debe cumplirse por los administrados. Finalmente se procedió al cierre del centro nocturno La Penca, ubicado en el Girón Puno 129. Cabe mencionar que anteriormente personal de esta discoteca no permitió que los trabajadores municipales realizan una fiscalización, lo que originó una multa y resolución administrativa que ordenó esta clausura.